¿Qué son las nuevas actualizaciones o qué es lo que ha sucedido con ExactVision? Muy rápido, ExactVision es una de nuestras soluciones de video que incluye desde la parte del BMS, la gestión de video como tal, el software pero también la parte del medio de grabación, el NBR o servidor ¿Qué es lo que ha sucedido? Se lanzan actualizaciones en las cuatro familias de grabadores que tenemos Estas actualizaciones hacen la solución mucho más competente, más competitiva en el mercado y también nos posiciona con un modelo comercial muy agresivo cuyo objetivo es poder captar la atención de los clientes ofreciéndoles una solución que sigue siendo costo efectiva pero sobre todo que es muy robusta en cuanto a los alcances y capacidades del sistema Entonces hay una renovación completamente de todas las series de grabadores para que puedan tener mucho más ventaja al usuario que puedan salirse del mercado de los commodities en donde están metidos muchos sistemas de video y que realmente ofrezcan valor Entonces, ¿cuáles son estas nuevas ventajas? Veían ustedes que hablábamos ahí de algunas familias Se mencionaban las familias A, familia Q, familia G También hay otra familia de grabadores que no está mencionada pero que también vamos a hablar un poco de ella que es la serie X que de hecho fue la primera que recibió que tuvo esta renovación hace unos meses y por ahí algunos otros productos que también se van a mencionar ¿Cuáles son estas ventajas que tenemos para este año? Se adiciona una mayor cantidad de licencias incluidas por grabador prácticamente se duplica anteriormente teníamos en el caso de algunos grabadores sobre todo de la familia A, la familia Q que venían con únicamente cuatro conexiones de cámara incluidas de hecho los números de parte empezaban con IP04 Hoy en día se duplica todos vienen con ocho licencias incluidas se aumenta también la capacidad que tiene el grabador adicionando una mayor cantidad de ancho de banda de hasta 750 megabits por segundo y bueno, eso hace que igual la solución se vaya haciendo cada vez más robusta Igual, si empezamos a notar que aquí ya se trabó esto perdón empezamos a ver también que habían temas que el mercado empezaba a solicitar en los sistemas de grabación Hoy en día el tiempo que es requerido para poder tener un soporte tanto en la parte de software como en hardware ya no es de tres años Hoy en día se está incrementando esta garantía hasta por cinco años y también se incluye esta parte que es el quédate con tus discos quédate con tu disco duro cosa que antes no sucedía ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de hoy necesito conservar mis discos porque el grabador tu sufrió algún daño y ese daño obviamente no daño el disco duro me puedo quedar con ese disco y puedo hacer el trámite de mi RMA entonces para poder conservar la información que muchas veces es requerida por el usuario final más allá de simplemente un capricho realmente por procedimientos por cumplimiento normativo por tener esa evidencia durante determinada cantidad de días por ejemplo si hablamos ahí en un CityPad normalmente nos requieren 90 días entonces yo tengo que conservar esa evidencia algo que independientemente de que haya habido una falla en ese grabador se incrementan también de tres a cinco años las actualizaciones y soporte incluidos ¿Qué quiere decir esto? si el usuario está adquiriendo un proyecto con un grabador ya no va a venir únicamente con ese SSA el agreement o el acuerdo de soporte de software ahora va a ir hasta los cinco años ya con todas sus actualizaciones incluidas también hay algo que estaba y que vamos a platicar un poco más a detalle que es el Exact Advantage y es esta capacidad de poder contar con licenciamiento de cámaras que esté incluido tanto si estamos hablando de cámaras Ilustra de generación 3 en las gamas Pro y Gamma Flex igual más adelantito si hay alguna pregunta también lo podemos ir adelantando pero también lo vamos a platicar se reducen gastos de instalación el día de hoy podemos ver que el lograr hacer una configuración de cámaras dentro del grabador va a poder tomar mucho menos tiempo del que se hacía anteriormente esto es con el procedimiento que se sigue y que nos va a permitir ser mucho más eficientes para no tener que hacer todo tan manual hablamos de lo que es el Exact Advantage ustedes están viendo aquí en pantalla algunos modelos de cámaras Ilustra de hecho está mezclado algunas cámaras de Gamma Flex y Gamma Pro para los que no están tan familiarizados con Ilustra esta es la marca de cámaras de video de Johnson Controls y estas cámaras van a tener unas características bastante robustas en cuanto a compresión de video y al funcionamiento que tienen dentro de las plataformas de Johnson Controls específicamente ahora estamos hablando de Exact Vision ¿qué es lo nuevo que tenemos? tú anteriormente adquirías un grabador y tenía dependiendo el modelo cuatro u ocho cámaras que ya venían incluidas sin costo es decir yo podía tener esa conexión de cámara algo muy importante a mencionar y que es bien útil en este en esta solución de video es que Exact no va a cobrar otra cosa más allá de la conexión de cámara no cobra nada más no te cobra ni por los clientes ni te va a cobrar a lo mejor porque estés haciendo una un monitoreo a través de web a través de móvil no te va a cobrar por nada más lo que sí es por la conexión de la cámara también aquí por ejemplo en la pantalla vemos una cámara de dos lentes no te cobra por esos dos lentes te cobra por una cámara ahora con este nuevo Exact Advantage tú vas a poder conectar cámaras de gama profesional ¿no? hablamos aquí de cámaras de muy alto valor con hasta 11 analíticos de video con capacidad para estar monitoreando hasta 75 objetos a la vez entonces son cámaras bastante robustas que utilizan la inteligencia artificial para poder estar analizando y dando información de utilidad al monitorista pero también tienes la opción de utilizar cámaras de gama flex cámaras de gama media que también tienen inteligencia artificial que también son muy robustas que en muchos casos también van a contar con hasta 5 años de garantía pero que van a estar teniendo capacidad para ver a lo mejor 3 5 analíticos al mismo tiempo entonces también muy robustas pero cuando las comparamos con el costo de una profesional pudieran resultar más efectivas en ciertas áreas tú tienes entonces esa capacidad de poder estar utilizando ambos modelos pero sin el pago de conexión de cámara ojo aquí estamos hablando de situaciones donde se adquiera un grabador o un grabador nuevo donde se utilicen cámaras de generación 3 en adelante hoy en día estamos en generación 4 de hecho lo ideal siempre que tengas tú algún proyecto y quieras hacer una selección de cámaras yo te recomiendo que te acerques alguno de los ejecutivos de Johnson te puedes acercar a tu servidor te puedes acercar a Joel Terrazas que está en Nuevo León te puedes acercar a Claudia Herrera que es nuestra gerente de distribución o inclusive a Luis Saavedra o como nuestro manager o a Hugo Aguilar de el área de aplicaciones ¿por qué te pido que hagas esto? porque muchas veces entramos a la página y vamos a seleccionar algunos modelos nada más por las características o porque es el primero que me aparece y hay algunas cosas que tengo que aprender como usuario de Ilustra a ir conociendo qué cámaras aún de la gama profesional son más económicas qué modelos me son más convenientes en determinados entornos cuándo utilizar una cámara profesional cuándo utilizar una cámara flex o inclusive en algunos casos utilizar cámaras de las líneas Essential o Standard que no van a entrar dentro de este Exact Advantage pero que van a ser más funcionales que algún otro modelo muy interesante en algunos ejercicios que hemos estado haciendo con el Exact Advantage muchas veces nos quedamos prácticamente al mismo costo el utilizar una cámara de gama flex con el Exact Advantage contra una cámara de gama nivel Entry Essential o Standard con la conexión entonces no duden en acercarse a nosotros siempre por favor búsquenos es parte de ayudarlos a hacer los diseños en sus sistemas sus listas de materiales y que puedan ser más costo efectivos para los clientes dentro de los modelos del modelo comercial que tiene Exact Vision nosotros hablamos de tres tipos de licenciamiento en verde la parte Start el Exact más sencillo poderoso pero sencillo que tenemos la gama profesional en azul en donde el software prácticamente va a cumplir el 90 y tantos por ciento de todos los proyectos que ustedes tienen y el Enterprise donde tenemos que estar haciendo ahora sí una visualización multisistemas estar monitoreando el estado de salud de muchos sitios el poder tener inclusive el cambio de cámaras sin ningún costo adicional de un servidor a otro y bueno eso nos nos coloca en la punta de los proyectos elite de los proyectos realmente de un gran valor y de alto nivel para los usuarios finales no obstante por favor recuerden mucho este dato el exact profesional prácticamente te va a sacar de todos los proyectos que tú necesitas si yo fuera completamente honesto les pudiera decir que en mi experiencia nunca me he visto en necesidad de utilizar un exact vision start casi siempre utilizo un profesional pero no hay una diferencia para que yo pueda estar utilizando cualquiera de los grabadores independientemente del proyecto pero donde se me requieren grabadores por ejemplo de la línea G que son los más pequeñitos también los más económicos y que están listos prácticamente para funcionar en un sitio pequeño una tienda se utilizan muchísimo en retail en algunas joyerías ahí se utiliza este tipo de grabador grabadores en la serie Q también perdón me regreso un poco grabadores serie G donde tenemos conexiones POE grabadores en la serie Q y la serie A donde empezamos a atender proyectos que requieren una mayor cantidad de cámaras mayor almacenamiento mayor ancho de banda y throughput hasta llegar a la serie X donde igual lo pueden utilizar con el exacto profesional no solo con el enterprise con el software profesional pero en la serie X hablamos realmente de sitios donde estamos conectando posiblemente donde requerimos una conexión de hasta 175 cámaras por grabador mucho ojo eso es hasta el alcance que se puede tener no necesariamente quiere decir que tenemos que llegar a esa cantidad de cámaras hay otras cuestiones que se tienen que ir considerando el throughput el almacenamiento los días de grabación muchas cosas más para poder hacer el diseño que sea lo menos cuantioso en cuanto a cantidad de equipo pero si funcional y robusto para que sea funcional recuerden si hay alguna pregunta déjenme saber si no seguimos avanzando tenemos tenemos entonces de entrada la serie A me voy un poco rápido para poder ir llegando en tiempo tenemos primero la serie A esta es una serie cuyo nombre ya teníamos se renueva el equipo realmente lo único que queda es el nombre ¿no? pero ya existía como tal la serie A ¿cuáles son los principales cambios que hay en la serie A o qué podemos encontrar en una serie A? no quisiera hablar o quedarme tanto en la serie heredada ¿no? en la legacy porque al final del día si tú tenías o no proyectos que estuvieran con la serie A o con la serie Q o cualquier otra esos proyectos no te van a encarecer eso es importante en la nueva serie los proyectos siguen manejando ese rango de costos o incluso a veces se alcanza a reducir el costo del proyecto pero si aumenta la cantidad de características que tiene para él me voy a enfocar en la parte verde tenemos hoy en día a la serie A como una serie que solo es de dos unidades esta serie va a permitir poder tener hasta 64 flujos IP o sea 64 cámaras conectadas con un ancho de banda de 350 megabits por segundo qué me dice esto que yo puedo tener hasta esa cantidad de cámaras conectadas si yo requiero tener una mayor cantidad posiblemente tenga que adicionar o más bien voy a necesitar agregar otro grabador pero aquí insisto hay varias variables que tenemos que ir considerando hay herramientas dentro de la página de XAC en donde tú puedes utilizar los calculadores y ellos te van a dar la mejor mixtura entre equipo y conexiones de cámara a utilizar esta serie ya tiene incluidas ocho licencias de cámaras pro o enterprise cómo puedo utilizar esas licencias y en qué son diferentes al XAC advantage donde tengo conectadas todas las cámaras ilustra pro o flex bueno que yo tengo capacidad para utilizar más más o menos eran 5200 yo creo que debemos estar ya sobre 5500 si no es que más modelos diferentes de cámaras de varios fabricantes prácticamente todos los fabricantes van a poder o vamos a encontrar cámaras que van a estar integradas a nivel SDK no son no es una conexión on-vif no porque tengamos algo en contra de on-vif pero no siempre es lo mejor lo más eficiente o lo más seguro entonces puedes utilizar integraciones nativas con muchísimas marcas de cámaras y ocho de esas conexiones a ese grabador ya van a poder venir incluidas independientemente de la marca que selecciones vas a poder tener en el caso de los grabadores de dos unidades hasta 72 terabytes de storage tiene o cuenta con cuatro unidades de carga frontal viene igual con algunas uy aquí se me cambió una disculpa viene aquí igual con algunas mejoras en temas de garantía también están incluidos los cinco años de garantía hay algunas cosas que no voy a mencionar que son bastante técnicas que realmente no tuvieron un cambio se aumenta la garantía se aumenta el SSA a cinco años y el kit como tal ya va a incluir los propios rieles del grabador en el caso para poder conectarlos o instalarlo en un rack ¿por qué menciono esto? porque anteriormente no se tenía se tenían dispositivos en donde todo se iba agregando por separado pero hoy en día ya se cuentan con la mayoría de esas características incluidas desde la versión desde el número de parte como tal tenemos también la serie A pero de una unidad estos grabadores van a permitirme igual incluir mis propias ocho licencias es mucho más grande obviamente la capacidad de canales que vienen incluidos 150 hasta 240 terabytes y vamos a poder incluir RAID 5 o RAID 6 también bien incluidos anteriormente tú tenías el grabador con un procesador i3 y lo podías actualizar a un i5 o un i7 hoy en día ya viene con su procesador i7 con 32 gigas de memoria en RAM igual con una fuente redundante fuente de poder redundante y su garantía de 5 años también con los RAID incluidos entonces se vuelven cada vez mucho más robustas y más poderosos estos grabadores independientemente si estemos hablando que la solución sea Windows o sea Linux va a incluir el mismo precio viene con Windows 10 y únicamente vamos a tener cambios en el precio del grabador por sistema operativo cuando estemos hablando de la serie X que es nuestra gama de mayor nivel y eso tiene que ver precisamente porque el Windows que está incluido en el X es un Windows Server 2022 entonces ahí es únicamente cuando tenemos diferencia más ahí de eso no lo hay también algo que nos pedían antes muchísimo era que se requerían a veces grabadores que no tuvieran almacenamiento prácticamente para tener únicamente el redundancia o el sistema operativo hoy en día esta nueva gama sería ya incluye grabadores con 0 terabytes no sé si hay alguna pregunta si no continúo la siguiente línea es la línea Q esta línea también ya existía anteriormente realmente se mantiene el nombre como tal serie Q hay algunas mejoras estos grabadores son más pequeños son grabadores donde vamos a poder tener hasta 12 terabytes de almacenamiento igual viene con o pueden conectarse hasta 32 cámaras por grabador con un ancho de banda de 300 megabits por segundo y va a incluir 8 licencias Pro o Enterprise también se duplican aquí anteriormente únicamente se podían venían incluidas 4 a mejora el procesador pasando de un Celeron 1 y 3 se duplica la memoria RAM de 4 a 8 y tenemos también o encontramos nuestros 5 años de garantía entonces no solamente tenemos garantía para grandes o medianos proyectos también ahora en pequeños proyectos podemos tener nuestra garantía extendida de 5 años y el acuerdo de SSA por también 5 años lo mismo que la serie A se incluyen también grabadores con 0 terabytes llegamos a la serie más pequeña la serie G estos grabadores realmente nos van a permitir poder llegar a proyectos muy pequeñitos donde inclusive insisto podamos o nos requieran poder tener POE se mantienen características en cuanto al tamaño realmente este grabador lo que va a permitirme es ser o capaz de llegar a proyectos donde alguno de los grabadores de la serie A o de la serie Q empiecen a quedarme grandes se mejora la capacidad de recursos del ancho de banda con respecto de la generación anterior y realmente se mantienen la mayoría de sus características igual tenemos por aquí la serie GPOE las características prácticamente son las mismas simplemente cambia por ahí algunas cuestiones de capacidad de throughput y aumenta se duplica la cantidad de licencias de conexión de cámara también viene con 0 terabytes en disco duro tenemos la serie C que es igual tiene un incremento en la cantidad de cámaras que se van a conectar y realmente no cambia mucho en esto no me voy a detener mucho aquí simplemente la presentamos un poco esta serie todavía no está disponible va a estar disponible en los siguientes semanas en los siguientes meses voy a tomar aquí un par de minutos para mostrar algunos de los recursos que tenemos dentro del portal ahí deben de estar viendo aquí está ahí deben de estar viendo la el portal de exact vision ustedes pueden encontrar toda la información de productos ya vaciada dentro del portal aquí vienen la serie X serie A serie Q serie G de la serie X que no venía en presentación lo que podemos mencionar o lo que podemos entender es que esta serie que fue la primera en cambiar hace unos meses sustituyó a la extinta serie Z igualmente se aumentaron las capacidades tanto de conexiones de cámara creció hasta 175 se aumentó igual lo que mencionaba hace rato anteriormente tú tenías que solicitar el software o el sistema operativo dependiendo si era Linux o Windows tenías que solicitar un número de parte adicional para ir aumentando su capacidad hoy en día viene con el Windows Server 2022 por default viene con sus rieles incluidos viene igual con todos los temas de garantías que mencionábamos de hasta 5 años y tú vas a poder encontrar muy sencillamente aquí dentro del portal toda la información recursos números de parte que necesitas algo que tiene XAC es que es muy amigable para poder darte información realmente si se dan cuenta toda la información va a estar disponible aquí para poder seleccionar cuál es el mejor grabador que tú requieras muy interesante también a pesar de que se añaden características dentro de los grabadores en el caso particular de la serie X te vas a dar cuenta que siempre vas a tener un mejor precio vamos a estar hablando de entre un 10 15 a veces un poquito más de descuento comparado con la serie anterior porque es esto realmente para volvernos más competitivos realmente para poder tener una mejor llegada con los usuarios finales entregarles equipos con una garantía next day donde ellos van a poder recibir asistencia prácticamente dentro de las primeras 48 horas que hay una falla en el equipo asistencia y garantía y que aparte van a contar con esta capacidad de poder mantener sus discos duros viene también toda la información de la serie A la serie Q la serie G están igual dentro de la parte de herramientas las calculadoras para poder utilizar y para poder hacer la mejor selección de cualquier equipo que requieras recuerda tienes también la opción de apoyarte con tu ejecutivo de ventas de apoyarte con el equipo de ingeniería de Johnson y al final siempre vamos a estar para ayudar a generar un mejor diseño de sistema seleccionas la cantidad de cámaras seleccionas la marca o mejor aún seleccionas ilustra para poder utilizar tu exact advantage y entonces sigues simplemente los pasos hasta llegar a tu mejor diseño entrando un poco a la parte de cámaras tú vas a poder acceder igual a ilustracámaras.com ingresas a tu región es importante que ingreses a la región porque hay modelos de cámaras familias de cámaras que únicamente están para nuestra región que no están disponibles en algún otro mercado y que te van a permitir obtener toda la información de ellas son cámaras también que son comercialmente hablando más asequibles no tienes aquí todas las familias de cámara recuerda y anótalo muy bien todas las cámaras de gama profesional todas las cámaras de gama media gama flex van a estar incluidas con la conexión a tu exact vision cámaras 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 standard no van a contar con la conexión sin costo pero te van a permitir tener grandes ventajas en comprensión de video lo cual te hace utilizar menos cantidad de terabytes que una cámara tercera y obviamente cuando tú estás dirigiéndote a través de adices de forma correcta haces el registro de tu proyecto vas a poder acceder a todos los beneficios que te trae ese mismo registro pues no olvides hacerlo también es algo muy muy interesante